Súper feliz la verdad, amo las ferias del libro, la de Buenos Aires y la infantil juvenil. Creo que la más me gusta de las ferias, por un lado, que puedo estar como autora presentando mi libro, conociendo lectores, y por otro lado, yo también soy una lectora, así que está bueno yo poder seguir a mis autores. Empecé a escribir alrededor de los 8 o 9 años, poemas, canciones, historias cortas, y ahora tengo 29. Creo que noto mucha diferencia de cuando escribí mi primer libro, que fue más como hobby, sin tener lectores pendientes o la editorial pendiente. Ahora que es como que ya me hice un grupo de lectores que sé que están en sintonía, que están esperando, entonces como que es esa presión de siempre hay que sorprenderlos, de no defraudarlos en los momentos que uno sabe que están esperando con los personajes. Pero bueno, esa presión también es la que hace que uno mejore y le ponga más fuerzas. Este libro Ritual Rojo trata de Mason Ashford, es una chica de 20 años que estudia publicidad en Boston, Massachusetts, y se relaciona con un chico llamado Michael Darmun, que viene de un pueblo llamado Salem, en Salem, Massachusetts, que está vinculado a la brujería y tiene una historia muy importante de brujas. Así que es la forma en que ella va descubriendo todo este mundo que existe, que nosotros los humanos no conocemos, que trata sobre brujas, impósimas y hechizos. Así que hay mucho amor, hay acción. A mí siempre lo que me gusta de los libros es que no sean o solo de acción, o solo de romance, o solo de fantasía, me gusta como que sea una explosión de todas las cosas juntas.